... ... Ganar un clásico entusiasma a cualquiera y así llegaba el SIC a la cumbre para enfrentar a San Luis de San Isidro Club que venía de ganarle al casi y acá estaba San Luis recibiéndolo San Luis vencedor de Lomas la semana pasada había caído frente a Newman en este mismo sitio por la quinta fecha de la Copa DirecTV pero jugando muy buen rugby y poniendo en apuros al equipo de Benavides penal, indica el árbitro, chance de postes para el San Isidro Club y Méndez ejecuta a distancia y suma rápidamente consigue anotar a los 4 minutos el primer penal en este duelo Lucas Alcácer volvió a ser el número 9 formando pareja de medios con Méndez como recién veíamos un escrao que terminaba en penal para el SIC muy firme en la disputa y el penal para el SIC que se ponía 6 a 0 con la puntería de Santi Méndez momento de reacción para el dueño de casa Isidro Martínez que tiraba pase este es Renzo Barbier siempre muy potente desequilibrante el win que tiene Luis pase por parte de Ramiro Ortiz para la entrada de Miguel Ñeco va el capitán presentación de pelota Ortiz distribuye Felipe Campodónico toda la polenta de Rodrigo Bruni mirá lo que cuesta bajar al octavo Ortiz Amaga se filtra y extrae nomás de San Luis trae y descuento conversión de Campodónico el partido lo pasaba a ganar entonces San Luis ahora es 7 a 6 el escrao del SIC que corrigió fue demoledor forzó el trae penal y se entusiasmaban los visitantes trae penal y la devolución de gentilesas con este penal para San Luis marcado por Campodónico penal del descuento lo está pagando el SIC 13 a 10 y acá aunque la gente diga que no el árbitro dice si es infracción penal palos entonces y Méndez establece distancia de 6 para que así se cierre el capítulo inicial ya estamos en el complemento y así como terminaba la primera mitad continuaba con la segunda 9 minutos penal de Méndez 19 a 10 del otro lado penal de Campodónico 19 a 13 Juan Campodónico que marca el descuento los forwards que intentan imponerse Nieko que trabaja en la limpieza de esa formación Rodrigo Bruni que espera esa pelota pick and go por allí van los maristas ya hay ventaja establecida por el árbitro estirando su brazo marcando una infracción del SIC Campodónico el kick de la apertura tratando Felipe de habilitar pero finalmente vuelta atrás palos el envío ahora de Juan Campodónico deja a San Luis tres puntos por debajo del SIC San Luis venía en alza y buscaba el pase al piso de Fantini el balón que terminaba en manos de Lucas Alcácer cerrando con la última línea y zafando el SIC pero el asedio continuaba y San Luis que buscaba desesperadamente por las puntas estaba el asunto Ruesta el festejo y era try si try de San Luis Ruesta ponía el 21 a 19 y sobre el final Pedro Fantini de gran partido jugando casi como un back de estresa pura del hooker de San Luis para marcar un nuevo try 28 a 9 28 a 19 el vamos San Loren de afuera ganó San Luis frente al SIC éxito muy festejado por el local